Bienvenidos de nuevo a Luigi's Mansion 2 A ver, continuamos con la Villa Oscura Villa Tenebrosa No Villa Oscura, Villa Tenebrosa Y la segunda misión Creo que ya Ya vimos el texto que nos contaba Listo para más acción Pero que muchachos más valientes ¿Sabes? Se me recuerda a mí mismo cuando tiene tu edad Ah, qué tiempos aquellos En fin, tenemos que empezar a buscar los demás fragmentos de Luna Oscura Por suerte, tengo justo el invento adecuado para esta tarea Es un aparato de alta tecnología que sirve para detectar y analizar señales paranormales distantes Yo lo llamo fantasmógrafo De hecho, acabo de utilizarlo para escanear la Villa Tenebrosa Allí he localizado fuertes señales en las salas del ala norte Ahí es donde debemos iniciar la búsqueda No has cambiado nada muchacho No tienes nada que temer ahora que estás equipado con mi todopoderosa succionavente 5000 Bueno, a lo que íbamos El acceso a esa parte de la Villa se controla mediante un mecanismo Lo encontrarás en el vestíbulo Te daré más instrucciones una vez allí Vale Tenemos aquí una cosa que no vimos el otro día Es que se puede cambiar de entre ambas pantallas Debería cambiar Ah, vale, vale Ya, que no estás extendido el teclado Claro, mi vida Pero bueno Podemos cambiar entre las dos pantallas que están activas Y vale para Por ejemplo, ver el mapa así en grandecito Y puede Cuando estás en el navegador viene muy bien Para cambiar que Que si estás desde un sitio u otro Pero bueno Volvamos Ahora mismo nos deja interactuar con el mapa Pero luego sí ¿Entendido? Muy bien En marcha Por cierto Creo que hoy va a ir un poquito mejor el emulador He toquetado algunos parámetros con algunas cosas que he visto Y además ya está puesto el pack de texturas completo Si no me equivoco Bueno Así que aunque Esta zona ya se vio en la misión anterior Y hay cosas de donde sacamos monedas Se considera para el juego una misión diferente Y Aunque no están las mismas monedas en el mismo sitio Sí que puedes sacar más monedas Sí que puedes ¿Veis? Sí que puedes sacar monedas de sitios donde ya habías explorado Creo que no hay mucho más por aquí Cuidado con los ratones Porque los ratones atacan Nada A ver por aquí si hay algo podemos pillar Nada A ver Aquí hay algo Nada Eso pero ahora no lo podemos sacar Y aquí habrá algo Creo que no había Esto ya no hacía nada Lo que me voy a salir fuera Eh mira así Y arriba nada Eh arañas de oro No Creo que eso te da dinero también Nada Pues la hemos perdido No pasa nada Esto creo que está vacío Sí Pero bueno Ya me llevo la sábana Cuidado con las ratas estas Que te dan Y te quitan vida ¿Dónde va a ir? Fantasmitas nuevos Pues ese es el mecanismo que nos dijo el profesor Que teníamos que usar Interactuar Cuatro fantasmitas Cada uno con un engranaje Aquí no adivinéis Que tendremos que hacer El pobre Luigi temblando A ver Yellow Dichosos fantasmas Luigi Estos matones acaban de llevarse los engranajes Del mecanismo que te decía Voy a localizarlos con el fantasmógrafo Así podrás usar la DS para encontrarlos Ok Tu mirada de terror me ha dado una gran idea Esto no lo voy a venir a decir Voy a llamar a DS Distribuidora de sustos Distribuidora de sustos Bueno Localiza los entes Vale Aquí nos está diciendo que Hay que recuperar los engranajes Y que nos han puesto en el mapa donde están Ahora por ejemplo Si es útil Podemos ver el mapa Uy Le he dado dos veces Y tenemos aquí Si damos al mapita La planta baja Estamos aquí Y tenemos en estas dos salas El laboratorio Y el estudio Y en la primera planta En el salón Y en el despacho Segunda planta Pues ahora mismo creo que No sé si podemos llegar incluso Tenemos nuestro zoom Aquí veis que Cada misión Esta parte del interfaz Cambia arriba a la derecha Nos pone que tenemos Cero de cuatro engranajes No tenemos ninguna llave Pero bueno Vamos a seguir Y esa puerta Parece que A ver hay algo aquí Ups No Se lleva la llave El fantasmita A por él A ver 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 Salimos ¿Por qué no le doy? Ahora Listo Aquí tenemos la llave Bueno Si podemos revisar rápido Nos deja salir A ver Que Que cosas hay A ver Si es que luego Esto tiene utilidad Porque creo que En la En la piscina Luego hacemos más cosas Bien Bien Todo este dinerito vale Ahora no hay nada Ahí ¿Verdad? Nada Ya no hay nada Por aquí Vea Murciélago Para dentro En el árbol Este no hay nada Arriba ¿No? Nada Vamos para Vamos ya de vuelta Que tenemos la llave ¿Por qué? No hay nada No hay nada No hay nada Uff, mirad, en la alfopera se ha visto un brillo A ver, si, ¿veis? Son las pistas Y vamos a ir empezando por esta A ver qué hay aquí Nada Bueno, aquí el primer fantasma hay uno que está escondido aquí arriba Mira, se marea Eh, dejadme Venga, venga, venga En teoría por aquí está Ahí lo tienes Bien Nada, nada, nada A revisar Ah, yo creo que la primera vez que he visitado las salas Es cuando te encuentras más monedas Así que hay que revisar bien Vale Ese poste Aquí ya lo vimos, nada No hay nada más por aquí Bueno, antes de ir directamente a donde voy a entrar Vamos a intentar esta puerta Oh, no se puede No se puede ¿Qué pasa? Está bloqueada Pero veis Tenemos aquí esto El depósito del cacharro este Es la leche Y tenemos una llave más Que nos valdrá para la planta de arriba Podemos ver por aquí que hay Fantasmitas nuevos Se están pintando Mira Y ahí tenemos el montón de suciedad que bloquea la puerta Con lo cual Nos da a entender que hay que entrar por esta sala desde otro sitio De las arañas Nada Aquí hay Dos Y tres postres Oh, biblioteca Esto en teoría Si no quitas las cosillas no las vas viendo Uy, uy Vamos Y ahora Bueno, aquí podemos entrar y ver También que había Esto está vacío A ver si Vemos algo ahí en el otro lado del baño Vacío Vacío Murciélago Me cago en todo No, no, no Uy, uy, uy Que están dando ahora los petardeos Que creo que esta parte Me parece que ya no es tan necesario Pero Esta parte Por ejemplo Ese fantasma dorado no la he visto ya hasta ahora Vamos a ir subiendo ahora por la escalera Los bromistas Estoy que hay que tener cuidadito Vale, aquí solo había una A ver aquí La vida nos dan ahora Bueno Aquí no hay nada que hacer Y lo que tenemos que entrar es por esta puerta Todo telarañesco Si, 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 si Ya se ha caído Es que se está No hay nada que hacer No hay nada que hacer y moneditas vamos a entrar un póster vamos a entrar por aquí mira, eso reacciona una joya hay que estar pendientes de eso aquí nada vamos a revisar también las paredes y aquí bueno, lo primero esta por aquí venga, venga, venga y como antes, ahora saldrá este una y dos veces perfecto bueno, y aquí creo que la lámpara sí tenía truquito me parece que era en esta era esta sí a ver, sería soplando sí vale y vamos a esta puerta de aquí ya le hemos visto el jarrón esas telarañas grandes que por cierto la textura esa de la ventana está mal mira, ya se ha arreglado todas estas cosas creo que hay que hacerlas cuando podamos usar fuego y agua como en el primer Luis vamos a revisar vamos a revisar venga y bueno, aquí a ver, la lámpara aquí hacía algo no y soplando tampoco bueno, aquí lo que hay es este cordón con el borlornazo y y va una cama ¿qué podría pasar? qué malo sería hay una puerta al fondo pero creo que no podemos hacer nada de todas formas no hace falta una llave si fijáis tiene cerradura el pobre Luigi temblando muy bien ahí bueno el tercer engranaje no creo que sea tan fácil ¿verdad? y ahí y ahí y y oh hostia quiero ver si pillaba hace una a la vez vamos 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 ay no he soltado bueno ya tenemos tres de los cuatro vale vale ahora 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 vemos eso nada por aquí a ver a ver las cortinas aquí creo que salían bichos y quitaban las cortinas no ¡Ey no! ¡Carzón, carzón, carzón! Si salían murciedalos Vale Pues esto lo que hace al pulsar Se apaga el fuego Tenemos que ir rápido Y nos metemos en la chimenea ¡Hello! Y caemos aquí ¡Uy! ¡Ups! ¿Qué más suena esta parte ahora? Vale Se ha equilibrado yo un poquito ¡Ah! Hay que aguantarlo un poquito y... Ya entro seguro ¡Ah! 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 Ya tenemos los engranajes ¡Qué pasa en esta sala! ¡Ya sé lo que es! ¡El Ray Trissing! ¡Ahora a ver! Como va eso muchachos Tiene los cuatro engranajes Tiene los cuatro engranajes No te ha dado mucha prisa ¿eh? Será asqueroso De todas formas Buen trabajo Majete Ahora vuelvo al vestíbulo Y coloca los engranajes En el mecanismo Bueno, aquí una cosa que hay que hacer es mirar en la cámara de fotos Sí, es el espejo En cuanto se empieza a ver el espejo Se pone lento ¿Veis? Ahí se ve en el cristal una joya escondida Y ahí la tenemos El espejo peta el juego Tres joyas Y no había nada arriba Podemos salir de esta sala ¿Vuelve a pasar si volvemos a entrar en la sala? Sí Es la sala esta Es el espejo misterioso Bueno Abrir los engranajes No entra No No entra No A ver Yellow ¿Por qué tienes esa cara tan larga Luigi? Bueno, será cosa de los genes No entra Supongo Qué gracioso Rayos infrarrojos Que los engranajes no encajan en el mecanismo Los atontones Atontones Hostia, deben de haberlos doblados Pues tendré que arreglarlos para que funcionen Por lo menos los has recuperado todos Y parece que has atrapado a unos fantasmas muy interesantes Estoy deseando echarles un vistazo Voy a traerte de vuelta Misión cumplida Salud perdida Bueno No, no Guardando Guardando Buen trabajo Luigi, sabía que tenía que haberte llamado a ti primer esto de gem Veamos esos engranajes Vale Vale Esto nos parece seguro Que ya Seguramente Mario haya estado por aquí Ya pensaré algo para arreglarlo Ahora, vamos a descargarla Succionantes 5000 Y veamos qué ectoplasmas me has traído Juvenendo temporary Juvencio Nueva joya Nueva joya Nuevo fantasma 25 Wontio Nuevo fantasma Nueve Wontio Más actualizada, 4 Wontios. Nuevo fantasma, 3 Wontios. Botín. Todavía no llegamos a la siguiente mejora, pero nos quedamos a nada. Esta vez lo cierto, esos nuevos expertos son muy interesantes, vaya especímenes. Y ahora que están en la cámara corazada, no nos darán más problemas. En la cámara corazada puedes echar un vistazo a todos los tipos de fantasmas que hayas capturado. También puedes leer mis notas sobre el comportamiento de estos ectoplasmas. Mis observaciones sobre los espectros me sirven para perfeccionar el fantasmógrafo. Ahora en marcha, tengo que encontrar la manera de arreglar los engranajes. Vale. Silencio, por favor. Vale, ahora en teoría nos está diciendo que podemos ir a la tercera parte de la Villa Tenebrosa. Que bueno, ya iremos viendo en el siguiente. Quiero mirar como si va al... Vale, no. No. Vale, vamos a ver la cámara corazada, que no hemos ido todavía. Vaya forma que tiene de llevarnos a la cámara corazada. Vale. El dinero que tenemos, el oro... A ver, contenedor de fantasmas. Vale. Aquí no tenemos nada, nada. Les gusta jugar con lo que no deben y suelen blandir objetos comunes a modo de armas. Lo mejor es desarmarlos y después aturdirlos en el momento adecuado. Tenemos 15 de estos. Aunque parezcan muy brutos, normalmente tienen un corazón de oro. Eso sí, no les des motivos para aplaudirte, ¿sabes? Tenemos cuatro. Furtifino. A estos les gusta jugar al escondite y si tardas demasiado en encontrarlos, empezarán a lanzarte objetos. Prepárate para esquivar sus ataques. ¿Y el dorado tiene que estar por aquí? Verdestro dorado. Este avaro verdestro cambió su viscoso cuerpo por un odoro fundido. Quizás yo también lo habría hecho. Capturados uno. Y ya está. Este... Bueno. Será algo especial. Colección de joyas. Nuevo nuevo. Vale. Solo tenemos... Esto no podemos hacerlo ahora. Mejoras. La siguiente mejora de destruccionantes. Ya hemos visto todo esto. Volvemos. Volvemos. ¿Dónde quieres ir, Luigi? Bueno. vamos a dejarlo por aquí hoy y nos vemos pronto con más Luigi's Mansion 2 adiós un saludo